... Buenas tardes, sesión pública. Vamos a celebrar este pleno ordinario del 25 de abril con el primer punto del orden del día, aprobación de los oradores de las actas de las sesiones de fecha 30 del 11 del 2017, 21 del 6 del 2018, extraordinario y urgente, 26 del 6 del 2018, 4 del 7 del 2018, extraordinario y urgente, 24 del 7 del 2018, 8 del 8 del 2018, extraordinario y urgente, 28 del 8 del 2018, extraordinario, 27 del 9, 8 del 10, extraordinario, 25 del 10 del 2018, 3 del 11 del 2018, extraordinario y urgente, 13 del 11 del 2018, extraordinario y urgente, y 29 del 11 del 2018. Doña Isabel. Sí, buenas tardes. Con respecto a este asunto del tema de las actas, es la prueba más que evidente del caos organizativo que durante este mandato ha protagonizado el Gobierno de SIUCA y el PSOE. Se incumple de forma sistemática lo establecido en el artículo 97.3 del RON con respecto a la aprobación de las actas en las sesiones de pleno de carácter ordinario, donde se deja claro que entre los diferentes asuntos se debe incluir la aprobación de borradores de actas y, sin embargo, vemos cómo hoy se trae la práctica totalidad de todas las actas que no se han aprobado, entre ellas prácticamente las del 2018. Por tanto, de forma sistemática vuelven a incumplir prácticamente lo establecido en el propio reglamento aprobado por ustedes mismos, un auténtico despropósito, si bien en varias ocasiones es el propio secretario quien justifica su falta de tiempo para hacer el trabajo debido a la carga laboral a la que se ve sometido. Paradójicamente, contrario a la optimización de recursos de la que presume este Gobierno desde el inicio del mandato para justificar los cambios y cambiatinas y traslado de personal. Sin embargo, como muestra un botón, las prisas no son buenas consejeras y, como saben que es el último pleno ordinario de este mandato, tal y como así lo reconoció el propio secretario en la pasada comisión, quiere traer todas las actas juntas, pero, por ejemplo, le vuelve a jugar una mala pasada al famoso copia y pega al que ya nos tiene acostumbrados este Gobierno chapucero. En concreto, el acta del 28 de agosto del año pasado establece en ruegos y preguntas se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el secretario a lo que se accede a través del enlace web que se describe a continuación. Es un acuerdo adoptado en sesión de pleno del pasado 22 de marzo del 2018, que además las videoactas o este acuerdo de pleno ni siquiera ha sido incluido en la modificación del reglamento orgánico municipal, como debiera, que ya se ha solicitado desde hace más de un año. Y se establece aquí abierto el turno de ruegos y preguntas, se producen las siguientes. Esta es la prueba más que evidente, que es un copia y pega, porque precisamente en esta sesión de pleno no se llevó a cabo ningún ruego, ninguna pregunta. Solicito dejar sobre la mesa las actas para que se lleve a cabo una revisión pausada, tranquila, por parte del secretario de todas y cada una de las actas, y por tanto, en este caso, evitar más chapuzas como las que ya nos tienen acostumbrados, y es el santo y seña de este gobierno. Muy bien, doña Isabel. Doña Pino. Buenas tardes, estamos de acuerdo con las actas. Muchas gracias, don Michael. Sí, buenas tardes. Únicamente solicitar que se modifique ese error que acaba de comentar la compañera de Nueva Canarias y votaremos a favor. Muchas gracias, doña Isabel. ¿Puede haber otro pleno ordinario antes de la celebración de las elecciones? Tenemos la potestad para ello, no se adelante. Vamos a votar dejar sobre la mesa el asunto. ¿Votos a favor de dejarlo sobre la mesa? ¿En contra? ¿Votos a favor de las actas del punto? ¿En contra? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta de toma de conocimiento y ratificación del decreto número 1313 barra 2019 de fecha 12 de abril, por el que se rectifica el plan económico financiero del Ayuntamiento de Mogán para los ejercicios 2019-2020, aprobado por el pleno de fecha 28 del 3 de 2019. Continuamos. No, porque... Leo la propuesta. Único, tomar conocimiento del decreto 1313 barra 2019 de fecha 12 del 4 de 2019, por el que se rectifica el plan económico financiero del Ayuntamiento de Mogán para los ejercicios 2019-2020, aprobado el 28 del 3 de 2019. Ratificar el mencionado acuerdo de alcaldía, así como ordenar su anuncio en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas y remisión al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Muchas gracias. Doña Isabel. Sí, este expediente es una fiel radiografía, otra más, de la mala gestión que han realizado de los fondos públicos, que además fue sometido a este pleno por la vía de urgencia, a pesar de tener un mes para elaborarlo, y ahora lo vuelven a llevar por la vía de urgencia a las comisiones informativas, a pesar de que la alcaldesa firmó el decreto, cuya ratificación proponen el día 12 de abril y las comisiones, en este caso, el día 15, para celebrarse el pasado 22. Es decir, han tenido tiempo suficiente para traer este expediente a pleno, sin prisa, y con la seguridad jurídica que un instrumento como este merece. Sin embargo, tienen que hacer otra chapuza más, porque si no, no son ustedes. Dicho esto, y estando perfectamente claro a qué se debe el error cometido en la tramitación de este plan económico financiero y que ahora afecta al presente ejercicio presupuestario, debemos entrar en el fondo del asunto que no es otro que hablar sobre las causas que les ha llevado a gastar más de lo que la ley le permite y que pone de manifiesto deficiencias en el control del gasto. Y es que ustedes llegan al final del mandato con nuevas rectificaciones a trancas y barrancas. En este plan, como ya dije en el pleno de marzo, significa que no ejecutan el presupuesto. Recordemos que la liquidación del 18 refleja un porcentaje de ejecución del 57%, un pésimo dato que confirma la ausencia de mejoría del municipio de Mogán. Su política enchufista de recursos humanos supone un incremento del capítulo 1 y que las obras que han proyectado para Mogán han supuesto acudir de forma abusiva al remanente de tesorería y además no explican en qué medida se van a ver afectados los gastos previstos para el 2019 tras esta rectificación. El plan que ustedes traen a pleno supone la confirmación de que han gastado más de lo que la ley les permite y sin embargo han ejecutado menos de aquello que proyectaban y se han convertido en aquel al que tanto criticaban. Las decisiones que adoptaron en mayo del 17, recuerden esa modificación presupuestaria por más de 10 millones de euros para financiar las obras de este Gobierno, son la causa directa de este plan financiero. No deben sorprenderse porque esto les haya pasado, ya el interventor habilitado nacional que también salió huyendo de este Gobierno, dejó claro en todos y cada uno de sus informes que esto iba a pasar. Esta modificación presupuestaria de mayo del 17 en la que el concejal de Hacienda explicaba en su memoria y se congratulaba de todas las inversiones que se iban a proyectar, entre ellas el famoso aparcamiento millonario de pago de Arguineguín, ese del que ahora el Partido Socialista reniega después de haberse ido corriendo a sacarse la foto con el presidente Clavijo. Una obra que de 8 millones pasó a 12 millones de euros. Estos planes de asfaltados que tanto criticaban, la remodelación del edificio de la policía local, la instalación del terciario en la depuradora de Puerto Rico, entre otras. Y el interventor en su informe advirtió de forma expresa de los problemas que podía generar una baja ejecución presupuestaria y de los efectos que tendrían estas modificaciones si no se ejecutaban en ese ejercicio presupuestario. Y cito textualmente con la conclusión del propio interventor. Puede darse el caso que los empleos no financieros superen los recursos produciéndose una situación de déficit en términos de contabilidad nacional. Contabilizados en el 2017 en 2,3 millones de euros, lo que supondría la obligación de aprobar un plan económico financiero. Ustedes no solo fueron advertidos en esta ocasión, sino también informó el interventor en el pleno de octubre del 2017, cuando aprobaron otra modificación en más de 1,7 millones de euros. Y resulta que el interventor saliente no se equivocó. No solo porque les advirtiera de que seguir así la redacción de este plan económico sería necesaria, sino porque fijó el incumplimiento del gasto en 2,3 millones de euros. Cifra muy cercana a los 2,1 que se incluyen en el plan y que concretan a cuánto asciende el incumplimiento de la regla del gasto. Han gastado 2,1 millones de euros más de lo que la ley les permite, lo que vuelva a confirmar a que ustedes, en este caso, el papel higiénico y las advertencias de los interventores les vale para lo mismo. Dicho esto, no deja de sorprender cómo el cambio de sillón deja su coherencia a la altura del betún. Me explico. En el acta de pleno del abril del 2015, del 7 de abril, los portavoces hoy del Gobierno expresaron ante la aprobación de otro plan económico lo siguiente. Decía Pino, Es lamentable el afán electoralista, la falta de planificación del Gobierno y se alarmaba porque el incumplimiento de la regla del gasto era de 2 millones de euros, como ahora. Y hacía alusión al informe del interventor en el que se ponía de manifiesto que la causa del incumplimiento se debía a las modificaciones presupuestarias financiadas con cargo al remanente que se debieron ejecutar en los ejercicios que se materializaban, los ingresos que financiaban. Protestaba por el reducido número de obras iniciadas de las que se financiaban con la modificación y todo esto es justo lo mismo que pasa ahora. Pero claro, ahora lo ve bien porque son ustedes los que lo traen a pleno. En estas palabras, usted definió, sin saberlo, la gestión del Gobierno del que forma... Se acabó su turno, doña Isabel. Muchas gracias. Don Artemi. Sí, en relación al asunto que traemos hoy a pleno, que parece que vuelve a ser otro totalmente diferente al que considero doña Isabel, porque está volviendo al pleno del 28 de febrero. El asunto que hoy se trae a pleno es una ratificación de un decreto que se ha firmado y paso a explicar los motivos por los que tuvo que firmarse este decreto. El pasado 28 de marzo, el pleno aprobó un plan económico financiero para los ejercicios 2019 y 2020. Dicho plan económico financiero se formuló con la finalidad de que el Ayuntamiento de Mogán cumpliera con las reglas fiscales establecidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera al finalizar el ejercicio 2020. Originariamente, el artículo 21 de la Ley Orgánica exigía que dicho plan económico financiero permita en un año el cumplimiento de los objetivos o de la regla del gasto. Posteriormente, este artículo se modificó, estableciéndose actualmente que el plan económico y financiero permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla del gasto. Por la forma en que quedó redactado definitivamente este precepto, desde intervención se entendió que el plazo para conseguir el cumplimiento de las reglas fiscales pasó de ser, según nuestro ejemplo, el 28 de febrero del año siguiente, de 2020, al último día del año siguiente, o sea, en el año en curso y el siguiente. El Ministerio de Hacienda tiene un criterio distinto, considerando que el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto deben cumplirse tanto en el año en curso como en el siguiente. De esta manera, la plataforma en la que había que subir los datos derivados del acuerdo que se obtuvo en el pleno del 28 de marzo, la plataforma en la que había que subir estos datos económicos, nos daba un error. De un error y estableciéndose que la regla del gasto ni el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria en ninguno de los dos ejercicios podía realizarse. Esto que viene redactado en el informe de intervención, ¿qué viene a decir? Viene a decir que el plan económico y financiero que ya se aprobó y contó con el apoyo de este salón plenario el pasado mes, implicaba que a finales del año 2020 se iban a cumplir los objetivos que marca la ley, tal y como se desprendía de una interpretación de la misma. Al intentar introducir los datos, se manifiesta que no, que tenemos que cumplir tanto en el ejercicio, a finales del ejercicio 2019, como a finales del ejercicio 2020. Pero bueno, en resumen, después de toda esta literatura, ¿a qué afecta o en qué cambia el acuerdo que ya tuvimos o manifestamos en el pasado pleno? El único que cambia es que en los dos millones de euros que se reducían de la utilización del remanente de tesorería para el 2020, en vez de reducirse esos dos millones en el 2020, se va a reducir un millón en el ejercicio 2019 y otro millón de euros en el ejercicio 2020. ¿Afecta eso al resto de los gastos corrientes, como ha querido malintencionadamente manifestar la portavoz de Nueva Canarias? Para nada, porque lo único que se va a limitar a esta corporación es en el uso del remanente líquido de tesorería, que ha sido la causa por la que hemos llegado a incumplimiento. Sí, lo hemos dicho en este salón plenario, vamos a utilizar los más de 30 millones de euros que tenemos en las cuentas y que la ley de estabilidad presupuestaria del Partido Popular nos impide acceder, lo vamos a utilizar dentro del marco jurídico actual para cubrir necesidades de los moganeros y moganeras. Lo que me extraña, nosotros lo hemos manifestado en este salón de pleno y hemos sido coherentes y hemos mantenido la línea que hemos manifestado. Lo que me extraña son las declaraciones de la portavoz de Nueva Canarias diciendo o criticando esta forma de actuar cuando son sus propios compañeros de partido en el Cabildo de Gran Canaria, lo que en dos años consecutivos han venido utilizando el remanente líquido de tesorería para hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Sí, doña Isabel, ahora no le interesa mirar, ¿verdad? Pues sí, sus propios compañeros de partido en el Cabildo han utilizado el remanente líquido de tesorería, que es lo que nosotros vamos a seguir utilizando siempre dentro del marco legal que nos permite la ley de estabilidad presupuestaria. Muy bien, muchas gracias. Don Artemi, don Michael. Sí, por eso mismo, señor Artemi, un plan económico financiero supone lo mismo ahora que lo que suponía hace la anterior legislatura cuando estaba el Partido Popular. Si no, pregúntele a su compañera, doña Pino, qué era el voto que ustedes emitían al respecto cuando nosotros gobernábamos. Tal y como afirmábamos en el pleno anterior, no es la primera vez que se tiene que traer un plan de ajuste a este pleno. Lo acabo de decir, efectivamente, el Partido Popular también tuvo que llevar lo a cabo. Lo que a nosotros no deja de sorprendernos es esa naturalidad con la que ahora los que gobiernan se disponen a aplicar un plan de ajuste. Nosotros, no obstante, señor Artemi, por responsabilidad y porque no nos queda otra que cumplir con la ley, vamos a votar a favor del asunto con la correspondiente rectificación que usted acaba de comentar que se va a incorporar. Muchas gracias, don Michael. Doña Isabel. Sí, le vuelvo a leer el orden del día de este asunto al concejal del PSOE. Toma de conocimiento y ratificación del decreto por el que se rectifica el plan económico y financiero que llevaron a aprobación en el pleno pasado, porque se equivocaron, ¿verdad? La rectificación. Malintencionadamente, ¿no? Le hace el informe del interventor, pero mal de mucho, consuelo de tontos, como se suele decir. Decirle, además, que sí ya hemos visto en qué se lo gastan. No le extrañe mi declaración, extrañele las suyas y sus comportamientos, que hacen una cosa o dicen una cosa y hacen lo contrario. Fueron ustedes los que fueron corriendo enseguida sacarse la foto para invertir, por ejemplo, ese dinero en el agujero más caro del planeta, que es el aparcamiento millonario de pago. Y luego le faltó tiempo para echarse para atrás cuando la famosa modificación presupuestaria. No se extrañen mis declaraciones, extrañese de la suya y de su comportamiento, que es bastante incoherente. Decía, además, de lo que decía la portavoz del PSOE, cuando, como bien dice el portavoz del PP, traía al anterior gobierno un plan económico financiero y ponía poco más o menos que el grito en el cielo, pero ahora son ustedes y todo está permitido, el ancho del embudo. Y decía el portavoz de SIUCA, empieza protestando porque el asunto se llevó a la comisión por la vía de urgencia. Mire usted por dónde. Lo que hacen ustedes sistemáticamente, usar de forma torticera la vía de urgencia simplemente para darle encaje a todos aquellos intereses privados, particulares o partidistas que le convengan en cada momento. Y afirmó de forma categórica que una empresa con estos resultados, como mínimo, sus gestores estarían en la calle. No van a tardar mucho. Reprocha que se hagan cambalaches y se gaste lo que no se tiene. Reclama que no se hayan bajado los impuestos y que no se disponga de infraestructuras culturales y sociales en el municipio. Y critica la presión fiscal la que él contribuyó el pasado mes de diciembre con el tasazo. Y decía que los gastos se habían acumulado en fechas electorales. Fíjese usted por dónde que al portavoz de SIUCA, MENSEI, no le gusta ahora lo que la alcaldesa y el gobierno del que forma parte hacen porque así lo describía perfectamente en el anterior mandato. Por tanto, aunque a Pino no le guste, defiende el electoralismo como su forma de gestión y es esa forma electoralista la que le ha traído aquí mismo, gastando dos millones de euros más de lo que la ley le permite, como cuando decía estaba en la oposición, aquí se ha gastado a troche y moche. Lo que supone que al final se han convertido en aquello con lo que tanta falsedad combatían. Muy bien, muchas gracias. Don Artemi, su segundo turno. Sí, ratificar lo manifestado en el primer turno de intervención, simplemente aclararle a la compañera de Nueva Canarias, Isabel Santiago, que cuando decía que no tenía nada que ver lo que usted estaba alegando con el asunto del pleno de la rectificación del plan económico financiero, hacía referencia precisamente al parking. No sé qué tiene que ver aquí el parking con el asunto que se está debatiendo. De todas formas, como he dicho en otros plenos, respeto su forma de hacer política porque usted representa a los ciudadanos de Mogán, pero no la comparto. Que usted vuelva a repetir. Y nada más que he cogido una intervención suya, Isabel, del pleno de hoy, tonto, compara los informes con papel de baño, dice que nosotros actuamos de forma torticera, nosotros que también somos representantes de lo público, doña Isabel. Yo lo que le pido es respeto. El Partido Socialista no ha cambiado su forma de proceder. En respecto al... no es... espero que la señora alcaldesa no me intervenga porque no tiene nada que ver con este asunto, pero como usted lo ha hecho también, en el parking el Partido Socialista no cambió su forma de proceder porque nosotros siempre hemos apoyado esa obra. No apoyábamos la modificación presupuestaria y por eso votamos en contra. Pero no por ello hemos renegado de esa obra que hemos defendido en esta salón plenario y por eso se trajo la modificación presupuestaria que usted ha aludido en esta intervención. Por lo tanto, doña Isabel, respeto. Yo la respeto a usted. Usted a mí personalmente, obviamente, no me tiene respeto por las manifestaciones que ha hecho. Hágalo por los ciudadanos a los que represento. Muchas gracias, don Artemis. Don Michael. Vamos a someter a votación el asunto. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Seguimos. Propuesta de toma de conocimiento de la renuncia al cargo del concejal del Ayuntamiento presentada por don Jordi Afonso Suárez, correspondiente a cubrir la vacante de don José Daniel García Saavedra, solicitando a la Junta Electoral que remita la correspondiente credencial para que pueda tomar posesión de su cargo. Sí, leo la propuesta. Primero, tomar conocimiento de la renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento presentada por don Jordi Afonso Suárez. Segundo, remitir certificación de este acuerdo a la Junta Electoral Central, junto con la copia del escrito de renuncia e indicación de que la persona a la que corresponde cubrir la vacante, a juicio de esta corporación, es don José Daniel García Saavedra, siguiente candidato de la misma lista que el renunciante, y solicitando a la Junta que remita la correspondiente credencial para que pueda tomar posesión de su cargo. Muy bien. Continuamos. Toma de… ¿Perdón? Esta hay que votarla porque hay que… ¿Votos a favor? Unanimidad. Seguimos. Toma de conocimiento del informe sobre el cumplimiento de plazos de pago de operaciones comerciales correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2018. Dación de cuentas de resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados, decretos número 1038-2019, de 25 de marzo, al 1377-2019, de 22 de abril. Continuamos. Dación de cuentas de las sesiones de Junta de Gobierno local, de fecha 26 de marzo del 2019, 4 de abril del 2019, 9 de abril del 2019, 16 de abril del 2019. ¿Ruegos y preguntas? ¿Están todas contestadas? Doña Isabel, sus cinco iniciativas. Sí, espero que me las conteste porque en las pasadas no las contestó. Dio un mitin, pero no contestó las preguntas. Con respecto a la primera pregunta, es para la alcaldesa demócrata Onalia, que además es empresaria. Según las declaraciones efectuadas por la alcaldesa en la COPE, ella es administradora de una empresa que desarrolla una actividad normal, así como que una de las parcelas en las que se va a construir el centro ecoturismo es de su propiedad, lo que le va a reportar un claro beneficio económico, dada la mejora de los senderos y caminos, tal y como viene aquí, en el famoso proyecto, realizado siendo ella alcaldesa, que incluye senderos, caminos y la rehabilitación se incluye en el proyecto ecotur. Asimismo, la alcaldesa incluyó en su declaración de bienes que ella tenía una licencia para el mismo proyecto. Aquí tengo la declaración de bienes, donde acredita que tiene una licencia para un centro de ecoturismo. Y resulta que esa licencia se le concede a su padre en Junta de Gobierno el pasado 9 de octubre del 2018, presidiendo la Junta, como muchas, la portavoz del PSOE. Por ello le pregunto, ¿cuál es la causa por la que no reflejó en su declaración de bienes que era administradora única de una entidad mercantil con domicilio social en Mogán? La siguiente pregunta es para Pino. El expediente por el que se le concede a don Guillermo Bueno Quintana la licencia para la construcción de un centro ecoturístico en terreno propiedad de la empresa que administra Onalia Bueno aparece en varios documentos que no hacen sino generar más incertidumbre y dudas sobre la transparencia de las actuaciones de la alcaldesa y sus posibles negocios. Uno de ellos, concretamente, la resolución dictada por el Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, a la que Pino hizo alusión en la pasada sesión plenaria, pero que dudo que se leyera en su integridad, pone de manifiesto que el 21 de agosto del 2017 fue el arquitecto Antonio Leal Durán quien solicitó autorización para la puesta en marcha de un establecimiento extrahotelero, centro ecoturístico, entre otras, en la parcela propiedad de la empresa de la alcaldesa, titularidad, que ella misma reconoció no solo en la cadena COPE, sino en el expediente que veremos a continuación. A nadie se le esconde que el arquitecto Antonio Leal Durán ha sido adjudicatario por dos veces del proyecto de la construcción de la guardería de Arguineguín, la remodelación del centro adulto, la tasación de parcelas y, entre otros, proyectos polémicos e incompletos para variar. Esto supone que la alcaldesa, su padre y este ayuntamiento al parecer comparten arquitectos para desarrollar una serie de gestiones sin olvidar que el hermano del coordinador de urbanismo es además el arquitecto al que se le encarga el proyecto del centro ecoturístico que se construye, entre otras, en una parcela propiedad de la empresa caminista de la alcaldesa. Le pregunto, ¿está usted de acuerdo, le parece a usted bien que el arquitecto contratado por este ayuntamiento para la redacción de proyectos sea quien realice las gestiones para una inversión que se va a desarrollar en terreno de la alcaldesa? La siguiente pregunta también es para la portavoz del PSOE, para Pino. Según se desprende del acuerdo de concesión de licencia para la construcción del centro ecoturístico en terreno de la alcaldesa, fue el pasado 9 de octubre del 2018, no se hace referencia alguna a los informes que han emitido otras administraciones competentes en la materia en relación con la licencia solicitada por don Guillermo Bueno. En este caso, tanto la Consejería de Patrimonio del Cabildo como el Servicio de Calificaciones Territoriales de la institución insular deben haber expresado su parecer al respecto, y así lo han hecho. Por un lado, y así obra en el expediente, desde el Servicio de Calificaciones Territoriales se le requirió para que aportara la memoria de la acreditación de ser agricultor, seguridad social, agraria, miembro de cooperativa, etc. Y por otro lado, y según confirma Patrimonio Histórico del Cabildo, se estableció por medio de un informe que no obra en este expediente límites a la obra a desarrollar, con el objetivo de preservar el valor etnográfico de las construcciones. Revisada la licencia concedida, resulta evidente que ninguna de estas observaciones han sido tenidos en cuenta por este ayuntamiento. Por ello le pregunto, ¿va a solicitar la revisión del expediente y de la licencia concedida para el centro ecoturístico por la Junta de Gobierno que usted presidió? La siguiente también es para la alcaldesa demócrata y empresaria Onalia Bueno. En el pasado pleno ordinario, la alcaldesa afirmó que el origen de los 120.000 euros que destinó a la ampliación de capital de su empresa para pagar deudas contraídas desde hace varios años, procedía de una finca que su padre le donó. Como es evidente, dicha donación debe ser declarada ante Hacienda en el plazo de un mes desde el momento de su formalización y, además, para poder monetarizar dicha finca y obtener esos 120.000 euros, o debe haberla vendido o debe haberla hipotecado. De lo contrario, resulta bastante inverosímil que el registro mercantil afirme que la ampliación se hizo en efectivo y que usted diga aquí en el pleno simplemente que el dinero proviene de una donación de una finca. Por ello, para aclarar sus afirmaciones, le pregunto ¿cuándo va a traer a este pleno los documentos que acrediten la donación de la finca, su declaración ante Hacienda y la monetarización de la misma, ya sea por venta o por hipoteca, aprovechando que hoy tiene la pantalla y el portátil, nos lo podría mostrar? La siguiente es para el concejal de Urbanismo, el portavoz de SIUCA, el señor Menzey, que está muy entretenido con el móvil, pero creo que me escucha. En el pasado mandato, tanto usted como yo, presentamos una denuncia en defensa de lo que veíamos como una agresión al patrimonio de todos los moganeros. Ante el intento del derribo de una de las viviendas del Tostador, dicha vivienda estaba incluida dentro de la Carta Etnográfica de Gran Canaria. Ahora puede que nos encontremos en una situación similar, dadas las obras que se están desarrollando en la finca de la alcaldesa para la construcción de un centro de ecoturismo. Verá, según consta en la Carta Etnográfica de Gran Canaria, el Pozo de los Valerones de abajo, forma parte de esta con el número de ficha 3.587. La licencia concedida por este ayuntamiento no hace referencia alguna a este hecho, ni tampoco, como ya he advertido a las recomendaciones expresadas por escrito del Servicio de Patrimonio del Cabildo, según nos confirman. Dado que todo apunta a que se podría estar incumpliendo, en este caso, la licencia concedida, aquí hay fotos que podrían acreditar esas posibles demoliciones, es, en este caso, por lo que le pregunto, ¿cuándo va a iniciar una inspección de esta obra para garantizar que se está cumpliendo con la licencia y con el proyecto que aprobó la Junta de Gobierno y, en tal caso, parar las supuestas obras ilegales? Por cierto, ya yo hoy le he dado registro de entrada, por si a lo mejor a usted se lo olvida. Michael, muchas gracias. Doña Isabel. Sí, la primera. Del 8 al 12 de mayo se celebrará el Festival Avalon, festival patrocinado por el Gobierno de Canarias, con una aportación de 100.000 euros, organizado por un colectivo del que no nos costa trayectoria y experiencia alguna en este tipo de eventos y que, de resultar un fracaso, podría suponer un daño para la imagen de Mogán. Por otra parte, el coste de las entradas para el concierto principal van desde los 25 a los 50 euros. Preguntamos qué recursos económicos y o logísticos aportará el Ayuntamiento de Mogán a este evento. La segunda, la Junta Electoral ha puesto a disposición de la Administración el censo electoral con la finalidad de que los ciudadanos personalmente comprueben su correcta inscripción y formulen las correspondientes reclamaciones. Asimismo, por otra parte, hemos constatado cómo la presencia de la alcaldesa en las oficinas municipales de Arguineguín se ha intensificado en horario de tarde y mañana y hasta noche en este último mes. Sabemos que está usted recibiendo una gran cantidad de vecinos citados por usted misma. Le preguntamos a la señora alcaldesa, ¿está usted usando recursos municipales con fines electoralistas? La tercera, las diferentes versiones ofrecidas por usted sobre la sociedad son claramente contradictorias. Por una parte, afirma que dicha sociedad, Ernesto Fernández Morales, SL, no tiene actividad. Y en otras declaraciones ofrecidas a una emisora de radio ya mencionada, afirma que usted tiene un gestor al frente de dicha sociedad al que le paga unos honorarios. ¿Puede aclararse si no tiene actividad para qué le paga? La cuarta pregunta, el Partido Popular de Mogá, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno del 28 de octubre de 2014, acordó en base al informe del interventor general desestimar la solicitud formulada por la entidad cornisa del suroeste, S.A., para el pago de la cantidad de 853.415,27 euros, en concepto de prestación de los servicios de jardinería y limpieza viaria en la urbanización Lomado durante el periodo 2009-2014. Dado que no existía ningún contrato administrativo que vinculara a las partes a tal fin. Contra dicho acuerdo, la entidad cornisa del suroeste, S.A., interpuso recursos contenciosos administrativos, dando lugar a la incoasión del procedimiento judicial 26-2015, para cuya defensa el Partido Popular de Mogá designó en abril de 2015 la letrada doña Ana Yaco, la cual se opuso a la demanda en defensa del acuerdo municipal adoptado en aquella Junta de Gobierno denegatorio del pago. Sin embargo, una vez más, ustedes, SIUCA, tomaron posesión del cargo y cesaron a la letrada designada para defender los intereses municipales y acordaron en Junta de Gobierno del 20 de octubre de 2015 a propuesta de la entidad demandante gestionar un acuerdo de mediación para el pago de las facturas reclamadas. Desde octubre de 2015 hasta el día de hoy han transcurrido más de tres años y medio y aún no se ha resuelto el expediente de mediación intrajudicial en curso, o al menos a nosotros no tenemos constancia del mismo, habiéndose designado como responsable de emitir el posible acuerdo al señor secretario occidental de este ayuntamiento. Por todo ello, preguntamos, ¿ha emitido algún acuerdo municipal para el pago de esta cantidad de dinero a la entidad cornisa del suroeste? ¿Explicando un caso afirmativo las razones que depirtúan el informe del interventor general emitido en el año 2014 en sentido desfavorable a este pago? Y la última pregunta. El pasado día 21 de marzo de 2019, el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 dictó sentencia estimando el recurso presentado por la funcionaria doña Patricia Inés Hernández Ávila contra el traslado decretado por el señor Navarro el 21 de septiembre de 2018. Esta sentencia anula el acuerdo de traslado por falta de motivación del mismo, llegando a reconocer que el citado traslado estuvo motivado por la intención de adscribir a la citada funcionaria al negociado de patrimonio para apartarla del servicio de la asesoría jurídica y no por una necesidad del servicio que, conforme reconoce la sentencia, pues no existía. Además, esa sentencia anula también el cambio de ubicación de puestos de trabajo impuesto a la funcionaria demandante al haber sido trasladada a un lugar que no reunía las debidas condiciones higiénico-sanitarias, llegando a su señoría a reconocer incluso que la actuación del grupo de gobierno SUCA-PSOE ha vulnerado el derecho fundamental a la integridad física y moral. No es la primera vez que la justicia anula un arbitrario traslado de un empleado público, pues como bien sabe usted, señor Navarro, los cuatro funcionarios que han denunciado en la vía judicial lo han ganado, no solo por la falta de motivación del acto, sino también en alguna ocasión por la desviada actuación administrativa con la que se acuerda el traslado. Actualmente, el servicio de asesoría jurídica, como bien sabe, está bajo mínimos y la pregunta va encaminada. ¿Se va a restablecer a la funcionaria doña Patricia Inés Hernández Dávila en el servicio de asesoría jurídica en cumplimiento de la sentencia que anula su traslado al negociado de patrimonio y su cambio de puesto de trabajo, en caso afirmativo, cuando tiene previsto llevar a cabo esa ejecución de la sentencia? Bueno, en referencia a la primera pregunta, doña Isabel, lo que tenía que poner en relación a reflejar una vez que tomamos posesión nuestros bienes, está todo reflejado. De hecho, usted sabe que cuando dejemos esta legislatura, también tenemos que rendir cuentas de cómo entramos y cómo salimos en referencia al patrimonio. En referencia al informe de doña Pino, en referencia al informe de Antonio Leal, si me dejas contestar, Pino, esta pregunta. Mire, el señor Antonio Leal lo único que hizo en ese momento fue corregir, no, presentar un documento del arquitecto que en su día redactó el proyecto de, ese proyecto que llama usted, de ecoturismo. De acuerdo, o sea que ese señor no ha sido el redactor del proyecto bajo ningún concepto. Lo que pasa, a usted le encanta enredar. Y fíjese, a usted le encanta enredar, que sigo con la siguiente pregunta, doña Pino, si me permite, porque esas son las que tengo que contestar yo, que su marido, el director general de Industria, Comercio y Artesanía, enchufado del Cabildo de Gran Canaria, cobrando 72.000 euros al año, muchísimo más que esta alcaldesa que fue elegida democráticamente, lo que hace su marido precisamente en el Cabildo no es gobernar y ganarse el sueldo que le pagamos todos los Gran Canarios, sino precisamente buscar lo que no hay para que usted venga aquí e intente dar lecciones de moralidad al municipio de Mogán. Eso es lo que hace su marido. Su marido lo que hace es recorrer los distintos departamentos del Cabildo intentando buscar algo que no hay para usted venir aquí, hacer su discursito de algo que es totalmente falso y a lo que siempre doña Isabel nos tiene acostumbradas hasta el 26 de mayo, que va a dejar y abandonar este sillón. Por tanto, pregunta contestada. Mire, ya le contesté la pregunta de los 120.000 euros en el pasado pleno. Si usted cree que con esto va a tener más votos, va muy equivocada. Si usted cree que con esto va a ser una campaña en contra mía, continúe, porque cada vez que usted abre la boca, nosotros tenemos más votos. Los 120.000 euros, ya se lo dije, es una donación de mi padre, porque mi padre, al final, sus hijos son dos. No le va a dejar el patrimonio a usted, ya quisiera usted que mi padre le dejara algo de su patrimonio. Por tanto, es lícito que un padre deje como heredero, y en vida también lo puede ser, la herencia que tiene. Y eso es lo que ha hecho mi padre, doña Isabel. ¿Le guste o no le guste? ¿De acuerdo? Usted ha sacado unas fotos, que me gustaría que me las dejara, delante de todo este pleno. ¿Me las deja? Me lo pide por escrito. Ah. Con toda la documentación que tengo que pedir yo. Bueno, mire. Me la pide usted por escrito y transcurrido el plazo correspondiente, se las hago yo. Muy bien, mire. Las fotos que yo estoy viendo aquí, ¿vale? Que ahora lo veremos en esta pantalla. Esta señora ha invadido una propiedad privada, porque está totalmente vallada. Vallada, delimitada, para que nadie pueda entrar porque está en obras. Y usted ha invadido mi propiedad privada. Por tanto, pronto le llegarán noticias de mi abogado. Eso es lo que le puedo decir. No, nos amenaza. Es que usted lleva toda la legislatura a nosotros amenazándonos. Y lo único que le estoy diciendo es que usted ha hecho una foto dentro de mi propiedad privada, que está totalmente vallada porque estamos en obras. Y señalizada porque está en obras. Y usted ha invadido mi propiedad. Por tanto, pronto tendrá noticias de mi abogado. Por lo menos para que dé las explicaciones. Ante sede judicial, a ver, porque usted ha invadido mi propiedad privada. Porque esas fotos las acabamos de ver aquí, todos. Es que no las ha hecho de enfrente. Es que está dentro de la propiedad privada. Y las estoy viendo desde aquí. Por tanto, y como estamos grabando este vídeo, y será también este vídeo una prueba perfecta para enseñarle en su día, en sede judicial al juez, que usted enseñe esas fotos. Que ha invadido la propiedad privada de mi propiedad. Es que hasta esos extremos usted llega. Con tal de intentar arañar votos para hacer daño a este grupo de gobierno, y en este caso a la alcaldesa. Sigue usted en la línea, porque cada vez que usted abre la boca y hace alguna intervención de esta, nosotros ganamos más votos a costa de usted. Mire, usted presentó ese escrito que acabo de pronunciarse, y lo presentó en el día de hoy, como siempre a última hora, ¿no? Y dice, entre otras, dice, a colación de las fotos, a colación de las fotos, es que usted mismo se ha pegado el tiro en el pie, mire. Comprobando que las obras que se están llevando a cabo en las edificaciones no se ajustan a la licencia conseguida. Que se han demolido parte de las edificaciones sin existir partidas de demolición en el proyecto ni estar permitido en la licencia. Así como se han modificado los parámetros urbanísticos de las edificaciones. Repito, comprobando que las obras que se están llevando a cabo en las edificaciones no se ajustan a la licencia concedida. La prueba, las fotos. Porque quien conoce dónde está ubicada la finca tiene que saber dónde está. Porque cualquiera no sabe llegar allí. Y usted, perfectamente, ha sabido llegar allí. Doña Isabel. El compañero Mensei le tenía que contestar... Si me repite la última pregunta del compañero Mensei... Perdón, el señor secretario, si me pregunto la última pregunta. La última era si va a ir a revisar la obra y... Ah, que sí, del señor compañero Mensei va a... En base a... Que doña Isabel sabe de todo. Es todóloga, arquitecta, ingeniera, aparejadora, abogada, jurista. Es decir, es una pena el talento que usted tenga y que no trabaje. Es que es una pena. Don Mensei. Doña Isabel, ¿conoce usted a don Carlos Ruiz? Don Carlos Ruiz es su compañero de Nueva Canarias, consejero de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Gran Canaria. Usted que se llena la boca hablando de monumentos que pudieran constituir patrimonio histórico, mi compañera Grimanesa Pérez, que está aquí a mi izquierda, le ha solicitado en múltiples ocasiones, incluso por escrito, una audiencia, porque ese señor recibe, pues, en muy contadas ocasiones, al parecer, y entiendo que el patrimonio histórico que representa le importa poco, porque a día de hoy, a pesar de las múltiples solicitudes de reunión con ese señor para, entre otras cosas, hablar de la actuación que vamos a tener con el molino de viento de Mogán, ni una sola vez se ha dignado a sentarse con los representantes políticos de Mogán. Será, doña Isabel, que a ustedes, los de Nueva Canaria, los políticos de Mogán le damos urticaria, algo que entristece bastante. Y, por otro lado, dice usted, en su escrito, que por parte de los responsables políticos se den las órdenes oportunas para que, por un técnico cualificado... Mire usted, doña Isabel, cuando usted deje de hablar de conjeturas, porque de lo único de lo que habla aquí es de conjeturas, y usted presente un informe técnico avalado por técnico cualificado que certifique y acredite que todo lo que usted verbaliza es cierto y se deje usted de hablar de conjeturas en este pleno lanzando cortinas de humo y falsas verdades o mentiras a medias o verdades a medias, porque yo ya hasta me perdí con lo que usted dice porque no sabía ni calificarlo, pues este concejal o los administrativos o funcionarios de este ayuntamiento no tendrán ningún inconveniente en girar las inspecciones que se entiendan oportunas. Pero cuando usted sea capaz de acreditar lo que dice con informes de profesionales cualificados, doña Isabel, no porque usted invada una propiedad privada que no tiene ni idea de arquitectura del mismo modo que yo la tengo y usted no sepa ni calificar las obras que así se están llevando a cabo para usted concluir lo que ha verbalizado en este pleno. Entonces, ¿usted quiere que se gira una visita? Presente la oportuna denuncia por registro de entrada doña Isabel, acreditando evidentemente lo que dice y esta Administración evidentemente tendrá que hacer su trabajo como no podía ser de otra manera. Total, a denuncias ya nos tiene usted acostumbrados del mismo modo en que nosotros también estamos acostumbrados al archivo de todas y cada una de esas denuncias, doña Isabel. Muchas gracias. Don Maico, la primera pregunta, doña Alba. Quiero plantear una cuestión de orden, señor secretario. ¿Al amparo de qué? Al amparo del artículo 114 del RON porque no se me responda a las preguntas realizadas y no responde la persona a la que yo he dirigido las preguntas. Y también quiero hacer uso del turno de alusiones por lo que se vierte aquí en base a personas que no están ni tan siquiera presentes. Usted que tiene una obsesión personal hacia la persona de mi marido, decirle, no, déjeme que usted es libre de decir las cosas y yo no puedo responder. Pero escuche, no quiere que le responda. Pero usted aquí, como dice el señor portavoz, el concejal del PSOE, respeto, que puede venir aquí la alcaldesa, a usted le parece bien a estar sistemáticamente nombrando, déjeme el audio, déjeme el audio, pero no se ponga usted así, déjeme hablar, porque a lo mejor le parecería a su socio de gobierno que esté sistemáticamente, si quita el dedo, señora alcaldesa, puedo activar el sonido, si es tan amable, gracias. Le parecerá muy bien lo que hace sistemáticamente nombrando una persona que no está aquí presente con injurias y calunias porque si revisara los escritos que desde esta oposición se presenta, vería que he solicitado copia de dicho expediente. Tendría usted que mirarse el expediente para saber lo que contiene y de dónde se obtiene la información. Las acusaciones que usted hace, estoy deseando que usted me denuncie y me lleve al juzgado porque solo amenaza, porque allí veremos todas las acusaciones que usted hace las tendrá que acreditar, porque usted es muy dada, es muy dada señalar y acusar a todo el mundo con el dedo, porque siempre habla quien tiene quien le dice. Y si tanto le preocupa el sueldo de mi marido, pregúntele a los directores insulares del PSOE, que además está publicado en la web del Cabildo. Y para nada es lo que usted viene a ver. Doña Pino, su palabra. Mire, el señor director general, que es su marido, es cargo público, por tanto, tenemos que hablar, porque es un cargo público, cargo público. Lo que pasa, usted puede atacar, pero que no le ataquemos. Señora todóloga, personal directivo no es cargo público. Le llamo al orden por primera vez. Bueno, debe ser que hoy, como está el salón lleno, bueno, semilleno, pues se quiere lucir. Pero vamos, nos viene perfecto. Yo siempre le digo lo que pienso, no se preocupen. No, no es una cuestión de pienso. Los ciudadanos ya lo conocen, doña Isabel. Doña Pino. Doña Isabel, le llamo al orden por primera vez. De acuerdo. Sea respetuosa con el salón de pleno y con los portavoces. Doña Pino. Sí, con respecto a la primera pregunta que me planteó la portavoz de Nueva Canaria, que claro, después de haber estado media hora intentando copiar resumidamente de lo que estaba hablando, al final llega un momento en que ya no sabe uno ni qué es lo que está diciendo. Pero si no entendí mal, creo que me planteaba que qué me parecía a mí, que los profesionales que trabajan para el ayuntamiento trabajen también para otras personas que no son del ayuntamiento. Pues, doña Isabel, qué me va a parecer. Me parece formidable que la gente trabaje y que se cree desarrollo económico en este país y en este municipio, doña Isabel. Cómo me plantea usted una pregunta tan absurda, y permítame que se lo diga. No entiendo qué tiene que ver mi opinión sobre que una persona trabaje para el ayuntamiento y haga otros trabajos fuera del ayuntamiento. Sinceramente, creía que había entendido mal la pregunta. Pero bueno, si fue esa la pregunta, pues ahí queda la respuesta. Con respecto a si se va sobre la licencia de obra que vuelve usted a plantear en este pleno, a pesar de que también se le contestó en el anterior pleno ordinario sobre el acuerdo de la Junta de Gobierno que yo presidía en la que se otorgaba esta licencia. Acaba de usted de manifestar en este salón de pleno que usted tiene copia del expediente. Pues debe ser que no se lo ha leído, doña Isabel, porque si se lo hubiera leído, vería que la propuesta de acuerdo que plantean los técnicos municipales, dice, concluye, por todo lo anteriormente expuesto, se informa en sentido favorable a la concesión de la licencia urbanística referida a la solicitud de don Guillermo Bueno Quintana para la rehabilitación de las edificaciones de centro ecoturístico en las parcelas 392, 398, 678 y 679 y explican todos los antecedentes. Además, usted hacía especial mención al Patronato de Turismo y le recuerdo con fecha 9 de enero de 2018, registro de entrada 396, el Patronato de Turismo de Gran Canaria dirige escrito al ilustre Ayuntamiento de Mogán relativo a la resolución número 516 barra 17 referido a la autorización con carácter previo sobre el establecimiento del centro ecoturístico situado en el barranco Los Pasitos, Los Valerones. Parcelas 392, 398, 678 y 679. Como verá y como habrá podido comprobar si ha leído el expediente, el acuerdo que se adopta en la Junta de Gobierno tiene todos los informes favorables y cuenta con todas las autorizaciones y por eso se trae a la Junta de Gobierno y se aprueba. Y es, como le dije en el anterior pleno, es un expediente que se estaba tramitando desde el 2 de marzo de 2015 y la licencia se otorga después de más de tres años a finales del 2018. No voy a poner en duda el trabajo que durante esos tres años hicieron los técnicos municipales, por lo tanto, no considero que haya ningún motivo para revisar esa licencia. Gracias. A ver, la primera pregunta del señor Michael, doña Alba. El Ayuntamiento de Mogán colabora con Avalon con la aportación de recursos materiales y humanos y la cesión de espacios como el campo de fútbol de Mogán sin ninguna otra aportación económica. Muchas gracias. Don Michael, no es que se haya intensificado, lo que pasa es que ustedes ahora están más en la calle y me pueden ver que por la tarde también trabajo, pero es que lo llevo por la tarde y por la noche y los sábados y los domingos. El problema es que ustedes ahora han salido a la calle, el problema es que ustedes ahora han salido a la calle después de tres años y medio sin salir ni pisar las calles del municipio de Mogán y ahora se dan cuenta que esta alcaldesa también trabaja por las tardes, por las noches y los fines de semana, se los recuerdo. Les recuerdo que ustedes ahora son los que se pasean por las calles del municipio y los vecinos del municipio en cualquier barrio en que vaya dirán ¿y estos aquí vienen ahora? ¿y dónde han estado durante todo este tiempo de aquí para atrás? Esa es la diferencia, don Michael, esa es la diferencia que nosotros siempre hemos estado y ustedes no, a excepción de estos últimos cuatro meses que es cuando se han puesto las pilas. Bueno, y de hecho, fíjese, la bancada del Partido Popular vacía. En referencia, mire, no, porque yo le estoy contestando yo, usted se la, vamos a ver, usted hace la pregunta y yo contesto, es que son las reglas del juego. Seguimos, la segunda, mire, ¿usted es verdad que trabaja en una empresa? ¿Usted es verdad que trabaja en una empresa, verdad? Que es una sociedad SL, ¿verdad? ¿Verdad que usted tiene? Está informada. Claro, es que es normal, es que el ayuntamiento le da trabajo a su empresa, mire. Está informada, te doy un momento. Exacto, le da trabajo a su empresa, el ayuntamiento. ¿Verdad que su empresa, como SL, como la que tengo yo, tiene una asesoría fiscal y laboral que le tramita la documentación para el pago de los impuestos que tenemos que cumplir todos por ley en este país? Pues esto es lo que hace mi asesor fiscal, mi asesor fiscal, yo lo tengo contratado, me cobra una minuta al final de año por tramitarme la documentación, ya que yo no tengo tiempo ni conocimiento sobre eso, ¿vale? Para eso zapatero su zapato y lo que hace únicamente es tramitarme y contribuir con los impuestos y con la ley en este país. Punto, pelota, no hay más. Y eso es lo que hacen todas las empresas de España que están aquí. Cumplir con las obligaciones tributarias ilegales con este país. En referencia a la cuarta pregunta, don Michael, sinceramente, no le puedo contestar, por tanto, le contestaré cuando tenga la información, ¿vale? Esa sí que no tengo información para contestarle. Y la quinta pregunta, el señor Menzey le dará respuesta. El tema del cumplimiento de la sentencia de la funcionaria doña Patricia Inés Hernández. Como usted muy bien sabe, compañero, esa sentencia y el señor secretario que me corrija si me equivoco, anulaba el decreto de traslado. como consecuencia de la anulación de ese decreto de traslado, pues, hay que estarse a lo decretado justamente en el decreto anterior. En su virtud, compañero, la compañera Patricia, entiendo que ya automáticamente a raíz de esa sentencia está escrita al Departamento de la Asesoría Jurídica. Pasamos al siguiente asunto, asunto de urgencia. Sí, hay un asunto de urgencia. Leo la propuesta de resolución primero, que dice así. Primero, desestimar la solicitud de recusación planteada contra la alcaldesa del ilustre Ayuntamiento de Mogán, doña Onalia Bueno García, en relación con el asunto denominado rehabilitación de senderos de la macrorruta Ecotur en Mogán, así como en cualquier otro asunto que esté relacionado con el ecoturismo, turismo rural o el desarrollo del proyecto antereferenciado, por considerar que no concurre en la misma ninguna de las causas de abstención previstas en el artículo 23 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Segundo, alzar la suspensión de la tramitación del expediente de licitación denominado rehabilitación de senderos de la macrorruta Ecotur en Mogán, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente con referencia de 18 OBR 58, el cual se encontraba suspendido desde el pasado 17 de abril de 2019 a raíz de la providencia dictada por el concejal delegado en materia de contratación. Tercero, desestimar la solicitud de declaración de nulidad del informe emitido por doña Alia Bueno García en relación con la contratación del servicio menor de redacción del proyecto de rehabilitación de senderos de la macrorruta Ecotur, así como del decreto 2018-874 de 14 de marzo de 2018 de adjudicación del contrato menor don Moisés Melián Monzón por considerar que los mismos son ajustados a derecho. Cuarto, desestimar la solicitud de retroacción de las actuaciones realizadas a partir del informe dictado por la alcaldesa y del decreto de adjudicación del proyecto por considerar que los mismos no se encuentran viciados de nulidad. Quinto, notificar la resolución que se adopte a los interesados haciéndoles saber que la resolución de la reclusación no es recurrible sin perjuicio de poder alegar nuevamente la causa de reclusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 del rojo. Sí, intervenciones para la urgencia. Sí, antes de comenzar con la intervención, señor secretario, quiero plantear una cuestión de orden porque veo que se va a quedar la alcaldesa en este asunto y al amparo del artículo 114 del reglamento orgánico municipal por entender vulnerado en los artículos 34 del reglamento orgánico, el 76 de la ley de base y el artículo 96 y 183 del ROF. Al igual que ocurrió en el pleno extraordinario urgente ya no solo este último del 9 de abril sino también el del 2 de marzo, los concejales recusados se ausentaron tanto del debate de la urgencia como del debate del asunto, por lo que la alcaldesa recusada deba abandonar el salón de plenos hasta la finalización del asunto. Así viene recogido en el mismo informe que vienen que traen en el expediente señor secretario si le pediría que usted le dé lectura al artículo 96 del ROF en el que viene a poner aquí en este informe en este párrafo que se les olvidó una parte el párrafo está secado y dice la alcaldesa deberá abstenerse de participar en la deliberación y fallo del asunto que trate su recusación si bien podrá permanecer en el salón y tendrá derecho a defenderse pero no viene en el informe lo que sí dice en el ROF señor secretario que le pido que lo lea donde viene cuando se ponga en cuestión su actuación como corporativo por tanto aquí ya la alcaldesa ha dejado bien claro ante todos los presentes que tiene un interés directo donde ella ha dejado claro que es su propiedad y por tanto le digo señor secretario que este informe no viene completo este párrafo está sesgado y dé usted lectura lo que establece el artículo 96 del ROF donde deja claro que salvo que se cuestione su actuación como corporativo y aquí lo que hay es un interés directo donde se pone de manifiesto en esa famosa declaración de bienes que la alcaldesa decía tener la licencia si decía tener que tenía la licencia no sé para qué se le concede algo que ya dice que tenía por tanto el interés está claro y este proyecto de ecotour de rehabilitación de senderos se hace estando ella de alcaldesa no antes sino estando de alcaldesa porque probablemente tenga ese interés de llevar a cabo eso porque ya ella había manifestado la intención de hacer ese centro de ecoturismo así que por favor le pido señor secretario que le dé lectura íntegra al artículo 96 y resuelva la cuestión de orden que le acabo de plantear por favor el artículo 96 del ROF dice en los supuestos en que de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la ley 7 barra 1985 algún miembro de la corporación deba abstenerse de participar en la deliberación y votación deberá abandonar el salón mientras se se discuta y vote el asunto salvo cuando se trate de debatir su actuación como corporativo en que tendrá derecho a permanecer y defenderse obviamente el artículo dice dos cosas una está hablando de la obligación de abstenerse pero dice que si lo que se debate es su actuación como corporativo podrá permanecer y defenderse obviamente aquí se está tratando de la actuación de la señora alcaldesa como tal en un procedimiento en el que según usted debería abstenerse obviamente es su actuación como corporativo su actuación como alcaldesa y sus obligaciones o no como alcaldesa de abstenerse o no es ridículo que usted pretenda que no pueda defenderse de esta acusación por lo tanto yo entiendo que la alcaldesa debe permanecer obviamente no va a votar pero si puede defenderse de la acusación muchas gracias señor secretario doña Isabel tiene turno para tratar sobre la urgencia si la urgencia le pediría al señor secretario que se ahorren los juicios de valor para que sea un secretario y no un concejal más y haga costar en el acta lo que acaba de decir porque es evidente que no es su actuación como corporativa sino el interés directo que ella misma acaba de reconocer pero pobre de que usted diga lo contrario lamentablemente como dice el secretario esto solo pasa en Moab de Tenua Canarias no entendemos cómo es posible que este asunto se traiga por la vía de urgencia si tenemos en cuenta que la alcaldesa adelantó en la cadena COPE que esta recusación está desestimada sin que hasta el mismo día 22 no se haya emitido informe alguno en este sentido tal y como confirmó el señor secretario en las pasadas comisiones informativas afirmamos y por eso lo decimos abiertamente que esto se debe a un acto de cobardía y de pura estrategia política para evitar desgaste dada la proximidad de las elecciones locales de mayo que tan nerviosa la tienen una vez más asistimos al uso interesado de la ley y al uso recurrente y abusivo de la vía de urgencia con el que el gobierno de CIUCA pesó y llevan actuando todo este mandato en función de sus intereses privados y personales desde Nueva Canaria no compartimos que este asunto se traiga por la vía de urgencia porque presentamos la recusación el 5 de abril hace 20 días y han tenido tiempo más que suficiente para poder resolverlo es más le recuerdo señor secretario cómo se aplica aquí la norma cuando se hace se hace de forma intermitente para la aprobación inicial del presupuesto se van para se quedan para la definitiva se van y usted bien ha hecho notas recusaciones que cuando se tiene conocimiento de la misma tiene al día siguiente hábil quiero recordar que manifestar si la estima o no no esperar a que le hagan un informe para agarrarse a él interesadamente le recuerdo que han habido recusaciones si ríase que más tarde lo va a lamentar incluso de la alcaldesa llegó a convocar un pleno extraordinario y urgente para resolverla parece que ustedes tienen dos velocidades una la rápida para los asuntos que le convienen y la otra la tranquila tiempo al tiempo que todo llega para las cosas que nos interesan desde Nueva Canaria vamos a votar en contra de la inclusión de este asunto por la vía de urgencia hay una clara intencionalidad política de obstaculizar la actividad de la oposición para que no se disponga de tiempo para la ciudadanía de Mogán que sepa de los posibles negocios de la alcaldesa que cuando se le pregunta actúa atacando y amenazando y no demostrando y acreditando como debiera ser y si la alcaldesa sabe desde el 16 de abril que se iba a desestimar su recusación ¿cómo es posible que el expediente no estuviera para las comisiones informativas señor secretario? la respuesta es una y ustedes la saben y lo permiten y tragan religiosamente recordarles una vez más cuando en el mandato anterior a la portavoz del PSOE y al portavoz de CIUCA no le parecía bien los asuntos que no estaban justificados por urgencia decían la portavoz del PSOE es una falta de respeto a los vecinos y a la corporación porque siempre llegan tarde y mal y se saltan el procedimiento y el portavoz de CIUCA decía que el uso de la urgencia era una descortesía a la corporación y a los vecinos por tanto una vez más vuelven a quedar retratados y se definen tal cual son eso si es respeto señor Artemis no hacia mí sino a los vecinos porque para predicar el mejor argumento es el ejemplo y ustedes dan buena muestra de ello del ejemplo pleno tras pleno muchas gracias doña Isabel por sus palabras siempre me tienen su memoria señor Artemis tiene el turno para la urgencia si igual reitero lo mismo doña Isabel usted el respeto se gana el respeto se gana yo solo le pido que respete mi postura que puede ser diferente a la suya simplemente le pido eso nada cojetar con respecto a la urgencia muchas gracias don Artemis señor Michael si una vez más pues emplean la vía de la urgencia de manera fraudulenta y arbitraria y es que el escrito como ya comentaba la compañera una canaria solicitando la recusación de la alcaldesa fue presentado por registro de entrada desde el 5 de abril por lo que entendemos que este asunto debía haber sido incluido en el orden del día de este pleno y dictaminado en las comisiones informativas previas a todo ello usted alcaldesa tal y como sucedió con la recusación del presupuesto tenía que haber alegado si estimaba o no dicha recusación al día siguiente y no esperar a la elaboración de un informe tal y como ha hecho pero es evidente que a usted no le convenía que el debate de su recusación entre otras cosas figurara también en el orden del día por todo ello nosotros vamos a votar en contra de la urgencia muchas gracias señor Michael señor Menzey muchas gracias mire usted Isabel doña Isabel disculpe las dudas las voy a resolver yo otra cosa es que usted logre entenderla usted dice que la alcaldesa manifestó el día 16 en la copia que el escrito iba a ser desestimado cuando lo cierto es que el informe se emitió el día 22 ¿cierto? ¿usted sabe por qué lo sabía la señora alcaldesa? porque tiene sentido común doña Isabel porque cuando se lee sus escritos lee cada disparate jurídico que por su propio peso cuando uno termina de leer sus escritos ya sabe cuál va a ser el resultado sin ser ducho en derecho por eso doña Isabel uno es capaz de prever el resultado de las solicitudes que usted interpone porque escribe cosas que son disparate lamentablemente doña Isabel y no hace falta ser especialista ni doctorado ni licenciado en derecho para saber que sus escritos pues van a concluir como van a concluir doña Isabel es por eso y no por lo que usted insinúa vamos a ver ustedes quieren que se debata en el pleno la recusación de la alcaldesa o no quieren que se debata porque usted dice doña Isabel que esto es una estrategia política una estrategia política doña Isabel sería dejarlo para el siguiente pleno después de las elecciones la recusación de la alcaldesa pero la alcaldesa valiente doña Isabel y viene aquí a dar la cara y se viene a defender de sus acusaciones que caen por sí solas aquí la que tiene una estrategia política perfectamente definida es usted que es capaz de presentar la recusación de la alcaldesa el día 5 de octubre el día 5 de abril y después usted dice que para unas cosas se pone la marcha rápida y para otras la marcha lenta mire usted doña Isabel ese escrito fue resuelto y el expediente fue concluido el 22 del mismo mes es decir tardamos solamente 17 días precisamente para poder traerlo a este pleno doña Isabel y este expediente ha de entrar por la vía de urgencia porque el informe que lo concluye es de fecha 22 de abril ¿dónde está el problema doña Isabel? ¿qué parte del expediente usted no logra entender doña Isabel? y mire usted usted dice que la alcaldesa está todo el día amenazando lo que usted le acaba de manifestar ahora mismo al señor secretario de este ayuntamiento que ha sido eso de que más tarde que temprano lo va usted a lamentar eso doña Isabel ¿qué es? entonces doña Isabel usted ve la paja en el ojo ajeno pero no es capaz de ver la viga en el propio para no variar nada más muchas gracias muchas gracias señor Menzey efectivamente el expediente entra la solicitud el día 5 de abril y según los plazos que establece la ley finalizan el próximo día 30 por lo que hay que traerlos al pleno en estas fechas y en esos plazos el expediente se terminó el día 22 y si tenemos en cuenta que la semana pasada era semana santa y el contenido de todos los informes que aparecen en este expediente yo creo que ustedes por lógica deberían votar a favor de la urgencia porque han sido ustedes mismos quienes han presentado esta solicitud de recusación y ustedes mismos los que cuestionan que convoquemos plenos extraordinarios y urgentes de no haberlo traído hoy por urgencia a este pleno nos veríamos obligados a convocar otro pleno que además ustedes mismos habían solicitado además tienen ustedes en su poder este expediente desde el día 23 por lo tanto han tenido tiempo más que suficiente para durante todo este tiempo poderlo estudiar creo que la urgencia está más que justificada así que pasamos a la votación solicito el segundo turno si me lo permite tengo derecho a un segundo turno de acuerdo decirle al señor letrado portavoz de Siuca que todavía nos ha diferenciado lo que es una advertencia de una amenaza probablemente porque él está más metido en el papel de las amenazas que de las advertencias si hubieran hecho caso a todas las advertencias y a todo lo que hemos planteado pleno tras pleno les hubiera ido mucho mejor por eso se lo digo al señor secretario porque no es la primera vez que en este pleno en diferentes cuestiones se plantean cosas saltándose los procedimientos legalmente establecidos advirtiéndole advirtiéndole señor portavoz de Siuca que además usted como abogado me parece increíble que le parezca un disparate cumplir con los procedimientos legalmente establecidos pero a la vista de las sentencias que les han llovido tumbando decisiones arbitrarias que no lo digo yo lo dicen hasta los propios tribunales en materia de personal del cual usted es responsable la arbitrariedad está vetada en un vedada en un estado de derecho pero que a usted le da exactamente igual por tanto sepa usted que los procedimientos están por algo no lo digo yo lo dice la ley el artículo 24 de la ley de régimen jurídico el sector público donde está claro que aquí se tiene que votar siguiendo los procedimientos no la lógica de usted la lógica de usted es la que le conduce a las chapuzas a las que nos tienen acostumbrados aplicando su lógica vemos los resultados de una guardería que tenía que haber estado acabada o de otros procedimientos por tanto se presentó el 5 de abril y se pide el 12 de abril lo pide usted doña Pino informe a los servicios jurídicos cuando la propia ley dice en este caso que es al día siguiente y no 12 días después cuando el recusado debe manifestar si acepta o no la recusación señor letrado esto lo recoge el secretario además en sus informes en los mismos informes lo recoge el secretario y lo aplica en la recusación como vimos en la subida de los sueldos de los familiares de los miembros del gobierno lo hemos visto aquí tiene también los vídeos señora alcaldesa donde según para qué usted se ausenta y según para qué no se queda incumpliendo con la normativa es la normativa no es lo que dice Nueva Canaria es la normativa que ustedes se pasan por alto sistemáticamente y la advertencia es el señor secretario porque él mejor que nadie sabe las consecuencias que se derivan de no cumplir con los procedimientos legalmente establecidos el claro ejemplo lo tiene usted mismo que le ha estado pidiendo el dinero que le dio a los funcionarios simpatizantes de SIUCA y ahora se los pide doña Isabel céntrese en el tema segundo turno segundo turno sí muchas gracias a mí la verdad es que me entristece la doble vara de medir de Nueva Canaria para no variar que tiene una, dos, tres varias varas de medir porque cuando usted amenaza no amenaza advierte pero cuando no le gusta las advertencias nuestras son amenazas o sea usted advierte y nosotros amenazamos es así doña Isabel muy bien muchas gracias doña Isabel afortunadamente quien únicamente vive en esa realidad paralela es usted porque todos los que estamos aquí y todos los que están viendo a través de la radio televisión pública de Mogán le tienen perfectamente leída la matrícula doña Isabel por eso le decía que cuando usted le decía al señor secretario que lo va a lamentar usted sabe quién es la única persona en esta sala que va a lamentar algo en las próximas elecciones usted doña Isabel para cuando usted venga a partir del 28 de mayo del mes que viene a este pleno será para sentarse en esa butaca doña Isabel pero no va a tener el honor de sentarse en este salón de pleno es usted quien va a lamentar su propia forma de hacer política mire usted está continuamente hablando de que este gobierno se salta el procedimiento legalmente establecido porque para usted todo lo que hacemos es antijurídico absolutamente todo sin embargo no ha traído aquí usted ni una sola sentencia que diga que los asuntos que traemos a pleno son nulos de pleno derecho o carecen o tienen algún tipo de deficiencia jurídica doña Isabel ni una sola vez está todo mal hecho pero usted ni una sola vez ha ido al juzgado a decirle a su señoría o a pedirle auxilio a su señoría por los disparates jurídicos que usted dice que nosotros cometemos en esta sala una vez más conjetura de doña Isabel Santiago para darle sensación de que todo está mal aquí lo único que está mal es que usted esté sentada en ese escaño pero lo remediaremos dentro de poco doña Isabel mire usted otra cosa usted dice el tema de la urgencia usted sabe cuál es la diferencia entre cuando nosotros traemos los asuntos de urgencia en esta legislatura y cuando los traía el partido popular que a pesar de que nosotros traemos asuntos por urgencia ustedes reciben un email tan pronto se concluye el expediente y antes del pleno para que tengan conocimiento de los asuntos que se van a traer por la vía de urgencia en este caso doña Pino creo que manifestaba desde el día 22 de abril y hoy es día 25 usted sabe lo que hubiese hecho el partido popular no hacerle llegar el expediente y usted se hubiese enterado aquí en el día de hoy de la urgencia que traíamos a pleno esa es la diferencia entre la urgencia de CIUCA PESOI y la urgencia del partido popular doña Isabel y usted sabe que esto es así porque en las redes sociales de Nueva Canaria ya estaba advirtiendo a los que le siguen que son poquitos no pasa a usted de los 10 likes son poquitos que íbamos a traer la recusación de la alcaldesa por supuesto que la sigo doña Isabel si yo la sigo a usted muy de cerca doña Isabel a usted y a todos los compañeros de esta corporación por eso le digo que usted está continuamente diciendo mentiras porque usted en su red social ya estaba publicitando que hoy íbamos a traer esto aquí entonces ahora no venga aquí haciéndose la sorprendida compañera y una última más usted hablaba de lógica en los procedimientos administrativos la única que carece de lógica en este pleno y dicho sea con el debido respeto compañera señor Mencé y se le acaba el turno nada más muchas gracias gracias pasamos a la votación de la urgencia votos a favor de la urgencia en contra pasamos al asunto tiene la palabra el señor secretario considerando que la propuesta es la misma la que se le acaba de dar lectura en el asunto de la urgencia pasamos a el turno de intervenciones de el asunto tiene la palabra doña Isabel sí bueno después de que ya el portavoz de su que ha dejado claro que es seguidor de las redes sociales de nueva canaria eso está muy bien señor Mencé lo que vamos a tratar en este pleno afecta directamente a la esencia de la política y de la democracia y a la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene por dignificar esta actividad pública de representación de los vecinos que depositan no lo olvidemos la confianza en cada uno de nosotros las noticias que han aparecido en la prensa en la prensa que ataca Donalia Bueno la misma que le publicaba las noticias cuando ella estaba en la oposición incluso los vídeos de campaña y que ahora no le gusta eso sí que es democracia resulta que es la que justifica esta recusación los datos que conocemos nos dicen que la alcaldesa es socia única y administradora de una entidad mercantil Ernesto Fernández Morales que tiene actividad económica desde que se inicia hasta el día de hoy y que esto constituye la principal causa en la que estamos sustentando la recusación planteada antes de entrar en el fondo del asunto quiero hacer referencia a distintas cuestiones la recusación se lo vuelvo y se lo repito porque todavía no lo entienden el 5 de abril y es hasta el día 12 cuando Pino pide el informe a los servicios jurídicos y la ley el artículo 24 como dije antes dice que es el día siguiente y no 12 días después cuando el recusado se tiene que manifestar si acepta o no la recusación y esto lo dice el propio secretario en sus informes los mismos funcionarios que ustedes tanto defienden pero que luego incumplen sus propios informes la alcaldesa no responde su recusación en el plazo indicado lo que hace primero es pedir un informe para justificar su respuesta el informe se emite el día 10 y ella lo utiliza para rechazar la recusación el día 17 esto es muy irregular lo que hace es a lo que ella no tiene acostumbrado usar los medios municipales para su defensa incumpliendo los procedimientos que es el mismo procedimiento que viene en el informe de la funcionaria de asesoría jurídica pero claro en el papel viene una cosa y luego en la realidad hacen la contraria suma y sigue de esta actitud de una alcaldesa entregada a la defensa de intereses privados y lo importante son los documentos no la palabra los documentos que desde el día 18 ha tenido tiempo de mostrarlo nada importa lo que pueda manifestar si no lo acredita de forma fehaciente ya sabemos lo que vale la palabra de la alcaldesa la alcaldesa inyectó en su sociedad 120.000 euros en el 2017 y parece ser que cambia de actividad económica en esa fecha parece ser que pasa de ser zapatera al alquileres inmobiliarios y además dice aquí públicamente en el pleno ante todos los vecinos que no necesita los 2.700 euros para vivir pero no renuncia a ello lo sigue cobrando porque ella que es muy poderosa solo cobra con cuatro alquileres que no declara por cierto en su declaración de bienes pero eso sí está aquí por vocación por vocación crematística ha afirmado que con la gestión que ella misma hace de su patrimonio beneficia al pueblo y de paso a su cuenta de resultados esta afirmación supone que ingresa unos importes que no aparecen en la declaración de bienes ni forman parte del patrimonio que la sociedad de la sociedad que administra y en su propia declaración de bienes donde deja claro que tiene una licencia para hacer un centro ecoturístico yo no sé cómo la portavoz del PSOE le dio la licencia a su padre el año pasado cuando ella dice que ya tenía esa licencia además el padre de la alcaldesa sí tiene derecho claro que sí a realizar cuantos negocios legales estime conveniente su padre sí el resto de familiares no tienen derecho a nada porque usted viene aquí a injuriarlos y a calumniarlos esa es usted que vuelve y queda retratada e incluye en el proyecto de centro ecoturístico una de las parcelas de la empresa que ella administra que dijo que ella tenía que poner lo que tenía que poner no lo que dice la ley lo que tenía que poner y no pone más porque bueno le faltarán folios está claro que tiene un interés directo en este asunto que ella misma ha reconocido en la radio de que es propietaria de una de las fincas como aquí lo ha dejado claro es mi propiedad es mi propiedad esto debemos enlazarlo con otro dato cierto y objetivo y es que entre el amplísimo objeto social de la empresa está el desarrollo y puesta en marcha de iniciativas y actividades de turismo rural y ocio alternativo que coinciden con el proyecto el que usted doña Pino le dio licencia a su padre y del que se beneficia la propia alcaldesa y además hay que destacar que el proyecto de rehabilitación de senderos de la macroruta ecotour beneficia a este proyecto porque se mejora y se adecenta en camino que pasa muy cerca del lugar donde va a ser ese centro coturístico que es en las parcelas de ella obteniendo un claro beneficio directo actuación como corporativa no señor secretario interés directo con Onalia nos hemos acostumbrado a que no existen las casualidades porque ello no da puntadas sin hilo por tanto se cuida mucho de no estar en las justas de gobierno para eso la tiene usted doña Pino en este caso tenemos un informe del 8 de marzo del 2018 que firma para la contratación el servicio menor de redacción de proyectos y un decreto también de marzo por el cual adjudica la propia Onalia Bueno el contrato menor del servicio para la redacción del proyecto para la rehabilitación de senderos es evidente y es incuestionable que la alcaldesa ha intervenido en este asunto porque se le ha acabado su tiempo doña Isabel dejo solicitado un segundo turno señor Artemi sí desde el partido socialista consideramos que el proyecto de rehabilitación de senderos de la macroruta ecotour en Mogán es un proyecto necesario y beneficioso para el municipio se trata de una actuación que va en la línea de potenciar un turismo diferenciado y de calidad y por eso en todo momento la hemos apoyado de los informes técnicos jurídicos que obran en el expediente se concluye que la actuación a realizar y cito textualmente no afecta en modo especial o en particular a la parcela 398 del polígono 3 por lo que se entiende que no tiene una vinculación directa con el proyecto de ecotour más allá de la que pueda tener el resto de las parcelas parcelas mencionadas en el informe proponiéndose en consecuencia desde la asesoría jurídica desestimar la solicitud de recusación planteada contra la alcaldesa no obstante lo anterior hay que tener presente que el proyecto está vinculado a una línea de financiación proveniente de fondos europeos y por ello deberá pasar una auditoría posterior que incidirá en el cumplimiento de todos los requisitos formales es por esto precisamente que desde el partido socialista consideramos que pueda existir riesgo de pérdida de la citada subvención porque aun y cuando haya quedado justificado en el expediente la inexistencia de causas de recusación el control externo de las autoridades europeas pudieran entender lo contrario y para ello estoy totalmente seguro que las cortinas de humo que suele levantar la compañera Isabel Santiago irán en esa dirección en intentar que las autoridades europeas fallen en contra de esta subvención sirva sirva de ejemplo las directrices europeas transcritas en la nueva ley de contratos que anteponen en muchas ocasiones la transparencia y la lucha contra el fraude anteponen estos dos principios a la eficacia y la operatividad a la hora de tramitar los expedientes muy a pesar de la administración pública por lo tanto para evitar riesgo de pérdida de la subvención europea porque los efectos de esta postura tan solo implicarían retrotraer actuaciones al momento de la adjudicación del proyecto conservando el resto de los actos porque ha sido siempre la postura del partido socialista sirva de ejemplo los acuerdos de los plenos del 30 de octubre de 2013 o 4 de septiembre de 2014 en los que Nueva Canarias y Siuca pedían la recusación del alcalde en ese momento porque nosotros no hubiéramos participado en el expediente por todo ello nuestro voto será en contra de la propuesta de acuerdo que hoy se trae a consideración Muchas gracias señor Artemi señor Michael Sí, como todos saben el padre de la alcaldesa promueve la construcción de un centro de ecoturismo sobre terreno de una empresa de su propia hija empresa con la que al parecer la propia alcaldesa compagina su cargo público y a la que inyectó 120.000 euros en 2017 a todo ello cabe sumar que Mogán ha recibido una subvención europea por importe de 240.000 euros para materializar un proyecto de ecoturismo en el que se están adecentando construcciones agrarias y coincide a su vez con que el Ayuntamiento de Mogán es el único de la isla de la Canaria que se ha acogido a subvenciones de la Unión Europea para la rehabilitación de senderos rurales según consta en el contrato de financiación Mogán recibe esos 240.000 euros de la Unión Europea para la rehabilitación de senderos de esa denominada manacorruta ecotur en Mogán con una serie con una serie de tramos a condicionar y casualmente al menos tres de los cinco caminos que incluye el proyecto discurren cerca del centro privado promovido por el padre de la alcaldesa en este sentido el artículo 23 2 de la ley 40.2015 de régimen jurídico del sector público establece como causa de abstención tener interés personal en el asunto del que se trate o en cuya resolución pudiera influir la de aquel ser administrador de sociedad o entidad interesada o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado por lo tanto se dan a nuestro juicio los ingredientes para solicitar la recusación de la alcaldesa en este asunto más si tenemos en cuenta que forma parte del objeto social de la sociedad de la misma entre otros muchos pues el desarrollo y puesta en marcha de iniciativas y actividades de turismo rural y ocio alternativo por lo tanto claramente relacionado con la rehabilitación de senderos que se proyectan en esta iniciativa rehabilitación de senderos de la macro ruta ecotour en Mohan además cabe señalar que la alcaldesa era conocedora y manifestó su interés directo en este asunto tal y como ella misma pues puso de manifiesto en su declaración de bienes al afirmar que actualmente tenía una licencia de obra mayor para el proyecto de rehabilitación de un centro de ecoturismo en Mohan a todo ello por si no fuera poco es la propia alcaldesa la que encarga y adjudica por importe de 6.687,90 euros según el decreto 8.874 de 2018 de fecha 14 de marzo de ese mismo año el cuestionado proyecto de rehabilitación de senderos además desde el punto de vista formal la tramitación de este expediente sabemos que no se ha llevado a cabo correctamente al parecer de manera interesada y digo esto porque se han manipulado los plazos no contestándose a la recusación al día siguiente hábil como ya decíamos en el turno de la urgencia tal y como sucedió con esa recusación del presupuesto pero ya sabemos ustedes aplican los procedimientos según cada caso y como les convenga además nos sorprende como la propia alcaldesa lejos de manifestar en su escrito si está de acuerdo o no con esa recusación lo que hace es limitarse a solicitar un informe para luego sí pronunciarse para nosotros el partido popular el beneficio en este caso es evidente ya que la ubicación del futuro centro de ecoturismo es estratégica ya que los senderos a rehabilitar con fondos europeos discurren por inmediaciones del centro de ecoturismo que proyecta la alcaldesa y su padre muchas gracias señor Michael señor Menzey vamos a ver aquí hay dos actuaciones el centro de ecoturismo vale que es lo que ha decidido hacer el padre de la señora alcaldesa y luego hay una actuación evidentemente efectivamente perdón financiada con fondos europeos que es la rehabilitación de los senderos rurales como usted muy bien ha dicho don Michael el único municipio de Gran Canaria que ha ido a tocar las puertas de Europa para que nos traigan financiación para rehabilitar los senderos rurales usted don Michael y todos los compañeros deberían estar aplaudiendo por nosotros haber conseguido traer desde Europa a Mogán 240 mil euros para rehabilitar los senderos rurales que el partido popular tenía abandonados durante más de 12 años compañero usted debería estar aplaudiendo pero mire es que el informe jurídico que leyó el compañero Artemi lo deja bien clarito compañero la actuación es decir la rehabilitación de los senderos no afecta a las parcelas en cuestión lo que está aquí haciendo doña Isabel y lo que está aquí haciendo don Michael evidentemente es lo mismo que hizo doña Isabel con el caso Gondola 10 años doña Isabel 10 años pasó usted que si era una corrupta que si portadas en los periódicos de la provincia portadas en los periódicos del Canarias 7 corrupción para arriba corrupción para abajo hasta el punto de que usted llegaba a identificar Mogán con corrupción 10 años se pasó usted así doña Isabel en el 2017 se pronuncia la justicia y se dicta un auto de sobreseguimiento respecto de doña Onalia Bueno García del mismo modo en que va a hacer esto doña Isabel porque los informes jurídicos están ahí y no los digo yo de acuerdo entonces si cualquier otra persona hubiese decidido hacer en Mogán un centro de ecoturismo que hubiese dicho doña Isabel doña Isabel hubiese intentado buscar un nexo o una conexión entre esa persona que vete a saber quién pudiera ser y la alcaldesa o cualquier compañero de la corporación y hubiese montado exactamente el mismo espectáculo porque doña Isabel para no tener usted conocimiento de que esto venía hoy por urgencia bastante bien que lo ha significado y bastante bien que se han traído las intervenciones preparaditas doña Isabel hay que ser un poquito más consecuente entre lo que se dice y lo que se hace doña Isabel y no es una única ruta doña Isabel y don Michael que interesadamente dicen que es una única ruta que insisto hay un informe jurídico que dice que no afecta a las parcelas son cinco rutas cinco rutas vale la primera degollada de Tazarte molino de viento la segunda y tercera molino de viento la derone y degollada de la yegua la cuarta doña Isabel la degollada de la yegua Barranquillo Andrés y la quinta Barranquillo Andrés pie de la cuesta Dios quiera que a nadie se le ocurra hacer un centro de ecoturismo cerca a estas rutas porque doña Isabel y don Michael van a decir aquí que hemos traído el dinero de Europa para beneficiar a esas personas o a esos empresarios que han decidido hacer con sus terrenos lo que ellos han entendido más oportuno en este caso un centro de ecoturismo que nos llenamos la boca doña Isabel y el señor Morales diciendo que es bueno que hagamos centros de ecoturismo que el ecosistema que la naturaleza etcétera 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 pero cuando nacemos aquí en Mogán a usted no le parece bien por lo que estoy viendo entonces un poquito más de coherencia una vez más y mire usted doña Isabel y don Michael usted dice que sabemos lo que vale la palabra de la señora alcaldesa la señora alcaldesa si usted coge su programa electoral doña Isabel ha cumplido en más de un 85% el programa electoral eso es tener palabra y muestra de eso es que vamos a renovar muy probablemente la confianza de los vecinos el próximo 28 de mayo al contrario 26 perdón al contrario que usted doña Isabel que los vecinos le van a dar a usted el puesto que corresponde a usted pero no a su marido doña Isabel que le seguirá trayendo el sueldo a casa si Nueva Canaria gobierna en el Cabildo nada más muchas gracias muchas gracias señor Menzey segundo turno doña Isabel si esperemos que en estas elecciones jueguen limpio no como decía el colaborador de campaña de SIUCA hay que jugar sucio aquí está la denuncia del caso Góndola si ustedes quieren verla luego y verán que no está denunciada don Alia Bueno ella sola cayó ella sola cayó con la investigación policial aquí está porque yo si traigo los documentos como sentencia si quiere señor Menzey aquí tengo unas cuantas también decirle que por supuesto conocemos de la urgencia porque el señor secretario nos lo dijo en la pasada comisión informativa que lo conozcamos no significa que estemos de acuerdo y tengamos que votar a favor hay un interés directo está claro porque se hace un proyecto centro de ecoturismo y se hace una rehabilitación de sendero siendo o no le hago una alcaldesa porque le interesa para hacer ese centro de ecoturismo evidentemente entiende este informe que sustenta el rechazo a la recusación que desde la oposición afirmamos que el beneficio se produce si los senderos pasaran por terreno a la alcaldesa nada más leo de la realidad el beneficio está si vemos en el 2015 como ella dice que ya tenía una licencia para hacer ese centro de ecoturismo en la declaración de bienes y después cuando se plantea el proyecto para esos terrenos para rehabilitar esos senderos la alcaldesa sale beneficiada es solo en su parcela y en la de sus padres y no en las colindantes donde se va a hacer ese centro de ecoturismo la alcaldesa esconde su interés privado detrás del resto de los vecinos que tienen fincas en la zona porque con alias se esconde no responde el informe del 10 de abril afirma que la nueva ruta que beneficia a la alcaldesa y a su padre tiene elementos de interés etnográfico y un molino de agua elementos que casualmente se encuentran en la parcela de la alcaldesa como acredita la carta etnográfica de Gran Canaria además encarga el proyecto y dice que cuando lo encarga las rutas eran notas sin embargo es en ese proyecto que ella misma ha encargado en el que se produce el cambio de ruta hacia molino de viento pasa por alto que la alcaldesa es la que inicia el expediente emite informes cuando lo lógico que sea como ya le dije en la pasada comisión informativa el concejal responsable pero la alcaldesa si ven a abocar competencias lo asume y ejecuta el encargo del proyecto porque tiene un interés claro y directo pasa por alto que la intervención se paga con dinero público de bros y limpieza quien más beneficia es a quien tiene previsto hacer una actividad económica en la zona que es la alcaldesa su empresa y su padre según se desprende de la licencia concedida a pesar de que ella decía que ella la tenía pierde objetividad al afirmar que hay un número indeterminado de propietarios de parcela que se beneficia de esos senderos pero como hemos afirmado y se aporta en su parcela para la construcción de un centro ecoturismo se olvidan todos que el proyecto de la macroruta se inicia cuando ella es alcaldesa no estaba de antes sino cuando ella es alcaldesa no se asalusió a que el objeto social de la empresa de la alcaldesa coincide con ambos proyectos macroruta y el centro ecoturístico desde luego aquí no se pueden mezclar negocios ni intereses privados con la actividad pública es normal que ustedes miren para otro lado y ya nos tienen acostumbrados pero desde Nueva Canaria lo tenemos claro en política sobran los que vienen a chupar del bote público es más que evidente los que vienen con mochila los que vienen a beneficiar a sus intereses empresariales pero sobre todo sobran aquellos que prefieren mirar para otro lado bueno doña Isabel se le ha acabado se le ha acabado su turno doña Isabel muchas gracias señor Artemi si doña Isabel se ve que no me ha escuchado en mi intervención porque yo he manifestado que el voto del partido socialista va a ser en contra de rechazar la recusación esa crítica haga ser usted a sus compañeros ahora compañeros de bancada del partido popular que no han tenido la responsabilidad de venir al pleno y entonces así a lo mejor hubiera salido adelante la propuesta que usted trae de todas formas quiero matizar dos puntos en relación al sentido del voto que va a ser el partido socialista primero que lo hacemos para evitar la posible el posible riesgo de la pérdida de la subvención que existe porque estamos seguros porque conocemos la forma de actuar de Nueva Canarias que van a levantar cortinas de humo y ella pudiera dar lugar a que los auditores de la Unión Europea consideraran algo diferente a lo que está justificado en el expediente de que no hay causa de recusación eso por un lado y por otro lado hacemos este ejercicio con responsabilidad porque hemos iniciado la intervención diciendo de que el proyecto consideramos que es necesario atendiendo a los plazos de licitación y a las causas que afectarían una posible recusación y retroacción de las acciones consideramos que todavía hay plazo suficiente para ejecutar o habría plazo suficiente para ejecutar la obra porque en la subvención se establece que tendría que estar finalizada a finales del ejercicio 2019 y no obstante se ha pedido una prórroga que probablemente sea aceptada para que esta realidad o este plazo de ejecución se extendiera hasta el ejercicio 2020 hasta finales del ejercicio 2020 por todo ello porque no afecta a lo que al final es lo que le interesa a los vecinos y vecinas de Moán que es que esa macrorruta de Cotur que como ha dicho el compañero Mensey es la única el único municipio de Gran Canaria que se acoja a esta subvención nosotros consideramos que ese proyecto es beneficioso para el municipio ahora para evitar la pérdida y me reitero lo dicho hasta ahora para evitar la posible pérdida de la subvención es por lo que consideramos el sentido del voto que he manifestado en la primera parte de la intervención y lo dicho pídale cuentas a sus vecinos a sus compañeros de bancada no a nosotros doña Isabel muchas gracias don Artemi señor Michael que casualidad señor Mensey señor Artemi que este negocio chiringuito no lo emprende cualquier otro vecino como usted dice lo emprende la señora alcaldesa y su padre que no solo ya cuenta con licencia sino que ya está ejecutando la obra Onalia Bueno como decía antes presuntamente utiliza su cargo para beneficiar tanto los intereses empresariales de sus familiares como la de ella misma sobre todo si tenemos en cuenta que ha impulsado la creación de esa ruta ecoturística que pasa por la zona cercana en la que su padre va a construir ese centro pero además no deja de sorprendernos la postura del Partido Socialista de Mogán con esa pasividad y permisividad ante hechos como estos doña Pino alegaba en un principio que no tenía conocimiento de los senderos que los senderos pasaban cerca de ese centro ni mucho menos no entramos al detalle de donde pasaban eso decía usted el tránsito cercano de senderistas evidente conllevaría un claro beneficio a una actividad privada de albergues y cabañas en las que descansar no obstante doña Pino y don Artemi podemos valorar su actitud pero verdaderamente los que le juzgarán serán sus decepcionados electores no nosotros si algo nos ha quedado claro es que presuntamente esta es la verdadera prioridad de la alcaldesa de Mogán emprender actividades empresariales para aparentemente garantizarse un buen futuro y engrosar su patrimonio algo que puede ser lícito si se lleva a cabo desde la honradez y es que no se explica que haya sido usted misma la que se haya preocupado de que el proyecto de la Unión Europea siga adelante ha sido usted la que ha suscrito todos los documentos para la participación del municipio en el programa de cooperación territorial Interred 5 España-Portugal 2014-2020 y ha firmado tanto un informe para la contratación del servicio del proyecto de redacción como el decreto 874-2018 de 14 de marzo de 2018 por el que se adjudica ese contrato menor de ese servicio para rehabilitar senderos y además en febrero la Junta de Gobierno aprobó el pliego de cláusulas para adjudicar la obra por más de 100.000 euros se justifica en el informe jurídico que la ruta de senderos beneficia al interés general puesto que discurre por otras parcelas lo que no menciona es que usted parte de una situación ventajosa con respecto al resto de propietarios usted ya se había anticipado con esa formalización de licencia y con el comienzo de las obras de su centro de ecoturismo antes de la previsible construcción de los senderos lo que presagia que usted ya presuntamente tenía interés directo en impulsar este proyecto puesto que presuntamente le iba a beneficiar directamente a usted y a su familia cierto es que se realiza una modificación del trazado inicial encargado por usted alcaldesa un proyecto para recoger los nuevos trazados y actuaciones que hay que hacer en cada uno de los tramos en este proyecto que le entregan a usted en el cual usted firma ese decreto de adjudicación y donde ya aparece ese trazado modificado miren ustedes vendrán aquí a hablarnos de que están todos sus derechos de ser una gran empresaria de que ha recibido donaciones de su familia etcétera pero desde este grupo le pedimos que si quiere se le ha acabado el turno don Michael muchas gracias señor muchas gracias mire usted don Michael viene aquí y nos dice que la señora alcaldesa aprovecha el cargo que ostenta para parece que olvida usted la rueda de prensa del señor González el que ahora pretende volver a recuperar la alcaldía cuando hace cuatro años se fue por la puerta de atrás renunciando a su acta de concejal en el hotel Iberia cuando manifestaba que qué más daba que él utilizara su cargo de alcalde para conocer empresarios y para que cuando dejase la política poder hacer sus pinitos privados por ahí eso está recogido en una rueda de prensa del señor González en el hotel Iberia en el año 2007 si no recuerdo más compañero usted eso lo olvida ¿verdad? eso es lo que ocurre compañero doña Isabel le llamo al orden doña Isabel eso es lo que usted parece olvidar compañero señor Michael le llamo al orden don Michael y doña Isabel yo no los he interrumpido durante su turno de palabra yo les agradecería que fuesen un poco más respetuosos conmigo que soy compañero de ustedes y me dejen me dejen continuar eso es lo que usted olvida compañero aquí la única persona que ha reconocido y manifestado públicamente haber aprovechado su puesto como alcalde para conocer empresariado y para beneficiarse personalmente de cuando dejase de ser alcalde en su vida privada es don Francisco González ese señor que viene ahora queriendo volver a ser alcalde compañero usted habla de los decepcionados electores del partido socialista aquí no hay elector más decepcionado que los del partido popular compañero y lo vamos a ver el próximo 26 de mayo cuando ustedes aún vayan a tener menos concejal de los que tienen ahora que tampoco vendrán porque lo primero que va a hacer el candidato a la alcaldía es renunciar una vez más dejarlos a todos tirados a los pies de los caballos e irse por la puerta de atrás como ya se fue en el año 2015 compañero y usted habla de una posición ventajosa porque se ha porque se ha pedido la licencia mire rehabilitación de senderos rehabilitar rehabilitar no es hacer nuevo es acondicionar lo ya existente estas cinco rutas compañero ya existían ya existían no es que las vayamos a hacer nuevas ya existían y se están rehabilitando por tanto si el camino ya existía con anterioridad a la formulación de la licencia donde está la posición ventajosa don Michael eso es lo que usted tampoco dice y eso es lo que usted debería estudiar un poquito más para no hacer el ridículo cuando abra la boca doña Isabel usted dice que el proyecto solamente se va a hacer en las parcelas propiedad del padre de la alcaldesa pues normal no yo si tengo una parcela mi casa la haré en mi parcela no voy a hacer mi casa en mi parcela y en la del vecino de al lado cuya propiedad yo no ostento doña Isabel por supuesto que se va a hacer solo en la propiedad del padre de la alcaldesa no sé cómo será usted que a lo mejor usted pretende hacer su casa en una parcela que no es la suya pero este no es el caso porque aquí somos coherentes doña Isabel y usted además dice que este proyecto de rehabilitación se inició cuando tiene la palabra la señora alcaldesa para como dice el informe jurídico manifestar lo que considere gracias don michael no es un mitin es que me tengo que defender de sus acusaciones de ambos dos de acuerdo entonces para que estamos aquí digo yo que algo tendré que decir no solo los ciudadanos se van a quedar con su versión totalmente distorsionada y que no tiene en base a qué lo va a hacer señora alcaldesa diga en base a qué doña Isabel doña Isabel es que pregunto en base a qué para que al informe jurídico a lo que recoge el informe jurídico le dije doña Isabel doña Isabel le llamo al orden de nuevo muy bien señor secretario que quiere ausentarse de la votación porque la expulsemos del pleno eso es lo que está buscando doña Isabel tiene la palabra doña Onalia tenemos que apagar la luz si me permite me apaga por favor la primera parte ahí ahí no la otra la otra la otra ahí esas llaves se ve mejor vale bueno les voy a decir la realidad de lo que significa este proyecto Cotur bueno Mogán participa como han dicho anteriormente en un proyecto con varios municipios del resto de la isla del resto del archipiélago canario el Mogán es el único que se presenta este proyecto optando una subvención en Europa Mogán es seleccionado junto con otros municipios del resto del archipiélago canario para llevar a cabo como bien ha dicho el compañero Menzey la rehabilitación la rehabilitación de cinco rutas en el municipio de Mogán que era la rehabilitación de estos senderos precisamente donde antiguamente se comunicaban los agricultores los pastores para ir de un lado a otro del municipio haciendo sus tareas tanto de ganado como agrícola vale por tanto en vista de que Mogán no solo quiere trabajar o seguir fomentando el turismo de sol y playa y en base al turismo activo que se está posicionando en Canarias en la isla de Gran Canaria y sobre todo en el municipio de Mogán vemos vemos sobre todo los que nos están viendo a miles de turistas sobre todo en la zona de Arguineguín lo que es Cortadores toda esa zona de Altos de Tauro aquí lo que es la cruz hacia Beneguera y demás por tanto una necesidad de rehabilitar cinco senderos estos cinco senderos fueron seleccionados por una comisión de que un comité de acción local del municipio de Mogán que lo componen catorce personas aquí está el listado lo componen catorce personas y entre esas personas que lo componen y han decidido qué ruta seleccionar no está la alcaldesa de Mogán y entre esas catorce personas que está aquí uno de los integrantes que forma este comité de comité de acción local que decide la definición de las rutas hay un concejal del Partido Popular de acuerdo don Michael hay un concejal del Partido Popular en este comité de acción local que ha definido las cinco rutas vale por tanto creo que no hay nada sospechoso precisamente que estas catorce personas que lo han decidido me hayan querido beneficiar habiendo un concejal del Partido Popular dentro del comité local de acción local que han definido las cinco rutas de acuerdo no creo que eso no lo conocía usted verdad don Michael ni doña Isabel mire les voy a contar doña Isabel me acusa de que en esa propiedad la línea roja se ve bien la línea roja es el trazado del sendero que es todo esto que hay aquí el trazado del sendero es todo esto que hay aquí y sigue hacia abajo y la línea azul es las actuaciones que es todo esto que hay aquí las actuaciones de limpieza y desbroce porque en esta ruta lo único que se va a hacer es limpiar y desbrozar es decir quitar las cañas las cañas que crecen a los lados de los barrancos que es donde realmente crecen las cañas en el cauce de los barrancos y a lo largo del barranco entonces cuando doña Isabel me acusa de que la limpieza bueno la actuación que se va a hacer ahí está en mi propiedad donde hay una era que es esta y donde hay un molino de agua que es esto esto no es de mi propiedad esto es de la familia Marrero Bravo de Laguna doña Isabel Marrero Bravo de Laguna este todo este suelo es de esa familia Marrero Bravo de Laguna apunte para que cuando vaya otra vez al catastro o vaya al registro le den las propiedades realmente cuáles son ¿de acuerdo? ¿dónde está mi finca? mi finca es donde está esto que esto es un aljibe ¿vale? hace esto hace esto hace esto y esto esto que los estoy exponiendo por aquí el resto de los terrenos que ustedes ven son de distintos propietarios de distintos propietarios un total todo esto que hay aquí un total de 15 propietarios son parcelas pequeñitas ¿vale? y entre ellas está la finca que yo tengo ¿vale? esta es la aljibe este es el pozo donde doña Isabel habla si esta es la aljibe fíjate donde están las líneas ¿de acuerdo? esto es barranco esto es el barranco prácticamente el barranco esta es la aljibe de agua y este es el pozo que suministra la aljibe para regar esta parte de la finca y ella dice que este tramo de aquí que es el donde el desbroce y la limpieza es de mi finca cuando el límite de mi finca está aquí y ni la el molino de agua fíjese donde estoy donde está el aljibe ni el molino de agua ni la era son de mi propiedad pero como a ella le encanta distorsionar la realidad para intentar nuevamente hacer una campaña de desprestigio a víspera de unas elecciones a lo cual nos tiene acostumbradas ella y don Michael pues he querido compartir con todos ustedes la realidad de este proyecto decir que son 100.000 euros los que se van a intervenir invertir en los cinco tramos los cuales han aprobado el comité de acción local que lo conforman 14 personas y entre esas 14 personas hay un concejal del partido popular que se ha querido sumar porque tiene sensibilidad medioambiental don Michael y está aquí y en este comité de acción local no aparece la alcaldesa de acuerdo por tanto les pido más seriedad a la hora de acusar ya que ustedes no pueden hacer otra cosa que una campaña limpia porque es que no tienen argumentos para hacer una campaña limpia siempre tienen que enredar enfangar y contar una realidad que nada tiene que ver para intentar desprestigiar a este grupo de gobierno y a mi persona pero como se suele decir doña Isabel cada vez que usted habla sube el pan y cada vez que usted habla nosotros tenemos más votos esa es la parte que yo les quería exponer yo soy una persona que me considero bastante transparente por tanto he querido compartir con todos ustedes esto y ya les digo esta es la actuación que se va a llevar pero es más fíjese por dónde va la ruta la ruta va por aquí lo que es la ruta lo que es el camino y este camino todo este camino esta parte por aquí es un camino público es un camino público que es el acceso a esas más de 8 fincas colindantes con la mía porque de lo contrario ¿cómo van a sacar los propietarios la fruta de esa zona? pues en esa carretera que se hizo con el esfuerzo seguramente de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y esta señora dice que yo me estoy aprovechando de esta ruta y que me voy a beneficiar aquí los únicos que se van a beneficiar son los turistas y todos aquellos que hacen senderismo en el municipio de Mogán y yo creo que tenemos la opción con este proyecto de mejorar esas rutas que le he dicho anteriormente que van por todo el municipio de Mogán desde la degollada de Tazarte al Molino de Viento pasando por el barrio de Beneguera del Molino de Viento a Ladrones y la degollada de las Yeguas la degollada de las Yeguas a Barranquilla Andrés y de Barranquilla Andrés al pie de la cuesta por tanto prácticamente toda la geografía del municipio va a tener tramos y tramos rehabilitados con este proyecto este proyecto de rehabilitación turística este proyecto claro es que el problema no son las rutas es el centro de ecoturismo le llamo al orden de nuevo le llamo al orden de nuevo doña Isabel no, no le gustaría nada y está la alcaldesa doña Isabel no hay le llamo al orden de nuevo señor secretario me podría decir cuántas llamadas al orden vaya el centro de ecoturismo señora alcaldesa doña Isabel que quiere que la expulse quiere que la expulse no, no pero es que no tiene el turno de la palabra no, no puede doña Isabel mire usted por donde qué casualidad yo me retrato cada momento con usted entonces yo creo que lo bueno de todo esto ha sido combinar lo que es la oferta de sol y playa que tenemos con la mejora y rehabilitación de los senderos que es otro producto que ofrecemos al turista y a los de aquí para seguir disfrutando de lo que tenemos en nuestro municipio y darle un valor añadido doña Isabel por tanto yo no he dicho nada usted interpreta lo que quiera interpretar por tanto esto es lo que lo que doña Isabel y don Michael han querido tergiversar intencionadamente para hacer ver que poco menos que yo soy una corrupta entonces y que beneficio y que me beneficio eso es lo que usted siempre dice y que me beneficio del interés público para mi interés privado mire doña Isabel yo no vivo de la política usted vive de la política desde que está en política usted y su marido si no tienen la política para vivir usted no busca trabajo como cualquier persona humana en este municipio por tanto si usted trae una vida laboral de usted y de su marido verán que siempre está viviendo de la política por tanto no ofensivas no te estoy diciendo la verdad y con esto usted sí que está ofendiendo a este salón de pleno doña Isabel doña Isabel el tiempo está corriendo si doña Isabel que se esté callada ya doña Isabel abandone el pleno doña Isabel no no va a abandonarlo pues cállese usted está en el ejercicio de su derecho yo estoy haciendo el uso fraudulento yo no usted que está constantemente interrumpiendo y faltando el respeto a este salón de pleno defiende el interés general no aquí la única que usted doña Isabel usted está faltando el respeto a los vecinos usted los vecinos saben perfectamente quién está faltando el respeto en este salón de pleno y desde luego no soy yo doña Isabel usted en cada vez que abre la boca está faltando el respeto cuando no tiene turno de palabra pasamos a la votación del asunto había terminado pasamos a la votación del asunto y recuerdo que la propuesta de resolución es desestimar la solicitud de recusación planteada contra la alcaldesa del ilustre ayuntamiento de Mogán doña Onalia Bueno García en relación con el asunto denominado rehabilitación de senderos de la macrorruta ecotour de Mogán así como en cualquier otro asunto que esté relacionado con el ecoturismo turismo rural o el desarrollo del proyecto antes referenciado por considerarse que no concurre en la misma ninguna de las causas de abstención previstas en el artículo 23 de la ley reguladora de bases de régimen local votos a favor de desestimar la solicitud de recusación votos en contra abstenciones pues nada muchas gracias con esta votación finaliza el asunto y acabamos el pleno ordinario de hoy muchísimas gracias y buena tarde de abstención de abstención de abstención Gracias por ver el video